Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes primero de febrero. Hoy inició el cierre parcial de siete diecisiete horas en la carretera Villahermosa Teapa, debido a trabajos del distribuidor Vial Guayabal. Choca patrulla de la Guardia Nacional en la Villahermosa Frontera. Era su primer día de trabajo y muere tras caer de escalera en la colonia Miguel Hidalgo. Próximamente se presentará una propuesta de reubicación de la fuente Framboyanes, derivado de la construcción del distribuidor Vial Guayabal, Ventilalazo Top. Siguen inconformidades por pago de diez mil pesos adaptificados. Ahora acuden a Palacio de Gobierno. Gobierno de Tabasco al día con pagos convenidos con CFE, afirma el gobernador Carlos Manuel Merino. Se ha pagado anteriormente y se continúa pagando. Revocación de mandato será un ejemplo de participación y trabajo en conjunto, asegura Adán Augusto López Hernández. Será un ejemplo de participación y de organización y de trabajo conjunto entre los diferentes ámbitos institucionales. Válida la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pregunta redactada por el Congreso de la Unión para la revocación de mandato. Pide AMLO que se investigue casa de su hijo en Texas. No van a encontrar nada, asegura. Si tienen pruebas que las presenten, nosotros no protegemos a nadie. México ya atravesó el punto máximo de la cuarta ola del COVID, asegura Hugo López-Gatell. Dominada por la variante Omicron y ya nos encontramos en la fase de descenso. Por las buenas o por las malas, Mujer lleva a su marido amarrado a vacunarse en Brasil. Propone AMLO a Jesúsa Rodríguez como embajadora en Panamá. Salmerón declina invitación ante rechazo de Cancillería Panameña. Es oficial, Tom Brady anuncia su retiro de la NFL. Seguimos haciendo historia.